Sí es cierto que tuvimos una asamblea el día jueves, pero también cumplimos con la totalidad de los servicios. Nosotros tenemos personal que está sindicalizado y personal que no, y siempre se cumple la totalidad de los servicios con el personal que no está sindicalizado. Bueno, la asamblea del jueves tenía como propósito ponerse de acuerdo entre las personas que están en el seguro de paro, a ver quiénes seguían en el seguro de paro, quiénes pedían una prórroga y quiénes no. Hoy tuvimos una instancia en el Ministerio de Trabajo porque en realidad como que estábamos un poco pendientes de qué pasaba con esta situación de retomar más servicios y se aflojaba un poco la pandemia para ir tomando paulatinamente esas personas que están, esos trabajadores que están en el seguro de paro. Se dio justo que tenemos dos semanas de vacaciones, entonces como que han armado un poco el trabajo, si bien es cierto que estamos un poco saturados con el tema de cita, pero bueno, eso esperemos que sea de pronta solución. Entonces, por ahora no se va a reintegrar nadie más, ya se han reintegrado algunos trabajadores del seguro y la idea de la empresa es paulatinamente irlos retomando a todos y los que quieran ir a un seguro de paro nuevamente tienen que firmar su conformidad y se va a ir aprovechando este beneficio de nuevo al seguro de paro. Pero los servicios se están cumpliendo todos en su normalidad. Con la situación de cita, Yanela, ¿se pensó en algún momento que haya más frecuencias? Sé que están todos otorgados ya los horarios, ¿no? Pero ¿se pensó quizás en algo alternativo? No, nosotros no podemos poner más frecuencias. Las frecuencias las designa el Ministerio de Transporte y cada empresa tiene sus frecuencias. Lo que sí pasó en estos días eran coches acoplados. En cada hora de nuestros servicios se ponían dos coches. Nosotros, debido a la pandemia, no estábamos sacando dos coches ni cerca, ¿no? Bueno, y eso es lo que se va haciendo, se van agregando acoplados. Los servicios no se pueden poner, los servicios son de cada empresa y no se pueden tomar. Ahí está. Si se refuerza un poco la medida, bueno, a medida que se va dando la venta de pasajes y el requerimiento al público, ahí se van aumentando los acoplados. Pero siempre cada empresa mantiene sus horarios. Ahí está. ¿Cómo es el relacionamiento con los trabajadores que están sindicalizados? Excelente, muy bueno. Tenemos un buen relacionamiento. Nosotros, es toda una misma empresa, el personal sindicalizado y el no sindicalizado. Son todos trabajadores de la empresa y hablamos muy bien. Nos reunimos, hacemos bipartitas, hacemos tripartitas. Tenemos nuestras diferencias, por supuesto, pero el relacionamiento es muy bueno. ¿Cómo es la situación de Condmi hoy en día? Más allá del tema de la emergencia sanitaria, que indudablemente ha trastocado el trabajo general, pero ¿cómo podés calificar la situación de la empresa Condmi? Bueno, en realidad las empresas de transporte se han visto muy afectadas, que es un tema que ya está generalizado. Es uno de los rubros, tal vez, más afectados. Y bueno, todas las empresas estamos luchando para seguir con las mismas puentes de trabajo, para restablecer horarios. Llegamos a trabajar un 10%, teníamos coches con uno o dos pasajeros. Habíamos sacado servicios, se han ido restableciendo. Poco a poco, yo diría que hoy por hoy estamos en un 60% o 50% de lo normal. Si bien tenemos más servicios que el 50%, nosotros trabajamos con una cantidad de acoplados que hoy por hoy no estamos trabajando. O sea, estamos en un 50% y con eso hay que mantener todo, ¿no? Por eso un poco esa idea, bueno, de lo que se habló con los trabajadores, de ir paulatinamente retomándolos, digamos. Exactamente. Hay unos cuantos trabajadores en el seguro de paro, cosa que en CODMI nunca se había dado, de trabajadores que para el seguro de paro jamás se había dado. Pero bueno, en estas circunstancias se tuvo que dar, tuvo que ir mucha gente del seguro de paro, incluso hay personal administrativo con un seguro de paro parcial. Pero bueno, todos intentamos mantener las puentes de trabajo. Entonces, se optó por el seguro de paro. Perfecto. Y la vamos llevando. Es una situación muy difícil para todo el comercio en general y para las empresas de transporte. Impresionante. Muy bien. No, yo lo único que le pido a todos los usuarios es que por favor respeten y se suban al coche con tapabocas. Porque hoy por hoy es un tema que nos está afectando a todos y una forma de prevenir es el uso de tapabocas. Por otro lado, nuestro personal dispone de tapabocas para proporcionarles si algún pasajero no lo tiene. Pero bueno, tomemos todas las precauciones y mantengamos el distanciamiento lo más posible y usemos el tapabocas, por favor. Ahí está. Se habla mucho de hoy en día del transporte interdepartamental con la situación que se ha dado con la empresa Cita, la huelga de los trabajadores, quizás que puedan haber más paros. ¿Preocupa esa situación, Yanela? Bueno, sí, es una situación muy preocupante. Es una empresa importantísima, Cita, que está sin trabajar y no sé si van a haber más paros o no, pero de cualquier manera es bueno que la población sepa que no van a quedar aislados, que servicios van a haber siempre, que puede que en un turno no tengan disponibilidad para viajar, pero en el próximo sí. No creemos pánico en la población de que no van a haber servicios. Servicios van a haber siempre, siempre van a tener en qué volver a su lugar. Siempre van a tener para ir al médico, siempre van a tener para volver. No hay que generar un pánico en la población de que van, al haber paro no hay servicios, no. Hay paros, pero bueno, servicios hay. Gracias. Gracias.